... ... Buenos días Bueno, casi buenas tardes Hoy vamos a hablar sobre el ajo que me parece tan interesante que nosotros ahora os explico lo que vamos a hacer hoy El ajo tiene un montón de propiedades sobre todo es un antiinflamatorio, es un antibiótico natural tiene un montón de componentes activos, flavonoides taninos, mucílagos, fenoles antigeninas, o sea, tiene tantas cosas y es verdad que siempre se ha dicho que comerse un ajo en ayunas o por la mañana, pero claro, un ajo comerse un ajo aunque te lo traves pero ahora tenemos esto esta maravilla el ajo negro el ajo negro de las petroñeras que lo han dejado fermentar el ajo este ajo, no sé si lo conocéis está riquísimo o sea, sabe a rebariz puro a mí me encanta o sea que te puedes comer todos los días un par de ajos de estos riquísimos y es algo natural yo por ejemplo hago con esto una lioli de ajo, de ajo negro que está muy rica también o sea que lo podéis utilizar en cocina pero quería de verdad hablaros de un poco del ajo negro porque es una maravilla bueno, ya sabéis todo lo que tiene mirad lo que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer comida de aprovechamiento o sea, hacéis por ejemplo cocido y ¿qué hacemos siempre? ropa vieja bueno, sabéis que el otro día con la ropa vieja hicimos un una moussaka o sea, con un poquito de verduras lo hicimos con la carne de ropa vieja yo con el morcillo hice unos unos vaos con los hice así al vaporcito con tal pero hay muchísimas otras cosas mirad, mirando la nevera esta mañana limpiando nevera me he encontrado un trocito de una loncha que compramos de cecina unas lonchitas y quedó una un poquito de jamón que está ya durísimo y que te queda un trocito un poco de chorizo que también se ha quedado ahí duro que te queda un trocito y tal tendríamos garbanzos del cocido que han quedado no es el caso yo no tenía garbanzos y lo que he hecho es abrir un bote y la mitad la vamos a utilizar hoy y con la otra mitad vamos a hacer un poquito de hummus que a mí me encanta entonces, ¿qué? un poquito de puerro ajo, por supuesto tenía también un poquito de boletus que estos los he descongelado y el agua es esta al descongelarla le he hecho un poquito más de agua y aquí tenemos dos champiñones tres sitake o sea de aprovechamiento lo que tengáis lo que tengáis de verdad y ahora pues vamos a hacerlo ya veréis que es sencillo vamos a a partir estas setitas vamos a ir pegando echar el ajo a mirar vamos a echar aquí el aceite y aquí tengo un poquito de fabado jabadita asturiana pero como me gusta para el día siguiente pues la tengo ahí mirad con su choricito asturiano su morcilla su desto el jamoncito que está por ahí pues eso pero me gusta siempre de un día para otro con lo cual lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar aquí despacito que está cociendo así a fuego muy lento y lo vamos a hacer hemos puesto un poquitín de aceite de oliva vamos a poner el ajo no importa que no esté caliente que ya está porque fíjate que velocidad se ha cogido hoy vamos el ajo y mirad lo que he puesto es la parte de abajo del puerro porque la parte de arriba la vamos a aprovechar para hacer una bichisua no se tira nada y menos en estos momentos nada de nada mirad vamos a freír este poquito de puerro que está riquísimo es la parte verde es la parte de abajo pero tiene igual de sabor y no tiramos nada ahora lo que vamos a hacer en cuanto a esto que vaya haciendo despacito es que vamos a partir oye probad lo del ajo negro de verdad que está delicioso delicioso probadlo vamos a coger bueno no he puesto ni mi delantal hoy nada de nada estoy con mis caftanes que me encantan siempre estoy por casa con caftanes son caseros bueno lo delantal del delantal ya pero ya 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 está ya está eh mano me la has lavado para hacer todo esto pero vamos otra vez porque hay que la vacina continuamente ahora y vamos a ver esto está haciéndose aquí despacito mirad que se va haciendo vamos si queremos acelerar os acordáis si queremos acelerar los procesos de la cebolla y tal ya sabéis un poquito de sal en cuanto le echemos un poquito de sal el proceso se va a acelerar eh si lo queréis más crujiente no le pongáis la sal porque la sal plantea vale vamos a ver esto vamos a tenemos ahí las los boletos vamos a hacerlos yo creo que sí de este tamañito eh de cucharita para comer con cuchara vale aquí tenemos un sitake lo que tengamos y eso es eh os hablo también que hay en pues en muchos sitios en Carrefour en cualquier sitio en sitio de congelados setas de estas que están que son revueltos que tienen también trozos de boletus trozos de esos también salen genial eh yo los he hecho hay algunos que tienen más boletus que otros yo lo que hago generalmente es que compro unos de esos ¿sabes? luego compro boletus aparte entonces pero de trozos nada de eh mira vamos a echarlo ya de trozos nada de de comprar trozos grandes porque no a no ser que queréis hacer otra cosa pero para el sabor es el mismo son los que se rompen y esos valen mucho más baratos mirad vamos haciendo las setitas aquí eh que tenéis caldito de cocido también que os ha sobrado que lo vais a hacer con el caldito y con tal le echéis aquí el caldito del cocido en vez de ese puedo asegurar que está riquísimo 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 vamos a echar también los boletus para que vayan dando una vueltecita bueno el aroma que hay en la cocina en cuanto os que empiece a coger los boletus es un plato de cuchara riquísimo para el invierno y es algo diferente yo este plato lo hice bueno un poco también diferente lo hice solo con cecina y tal me parece en el mercado de Anton Martín algunos de los que vais a ver el vídeo estuvisteis allí y lo habéis probado y está muy rico cada vez no de una forma o sea no pero vamos así estará rico seguro vamos echando cosas aquí este jamón y este chorizo os puedo asegurar os puedo asegurar que no nos lo hubiéramos podido comer porque se ha puesto duro durísimo siempre se que tenga un trocito que se te queda escondido en un detrás de donde tienes el embutido bueno pues este ha sido el caso este ha sido el caso se nos ha quedado ahí y bueno entonces imposible comerlo pues he pensado por eso lo hemos hecho así de trocitos tan pequeños mira lo vamos a echar que se vaya también sofriendo un poco y le vamos a echar también el jamoncito con esto también podéis coger y si queréis todo utilizar lo del cocido pues le podéis echar por ejemplo unos trocitos de carne del cocido ¿sabes? en vez de lo hacéis con el champiñón igual con cebollita o con puerro con lo que más os guste con los ronanzos del cocido con el caldo del cocido y con la carne del cocido también riquísimo lo que quiero daros es ideas para que que no aprendáis ¿no? yo sé que hay gente que ha hecho cursos y dice es que yo fui a aprender al hacer me decía una persona pechugas en curso de cocina y aprendí a hacer pechugas bellarroy y no he aprendido otra cosa o sea que decir yo lo que quiero daros es que penséis que penséis que tengo ¿qué puedo hacer con esto? ¿cuántas posibilidades? tengo unas setas tengo unos garbanzos no sé ¿me ha quedado un poco de esto? esto es lo que pretendo ¿eh? pretendo ayudaros a que a que disfrutéis con la cocina porque el hacer una receta así siguiéndola tampoco es tan divertida sin embargo si vosotros ya le vais metiendo pues bueno yo creo que esto le irá bien con esto o tal pues seguramente vais a disfrutar más yo creo que la cocina es disfrutar ¿eh? la cocina es disfrutar y es lo que quiero que hagáis que améis la cocina como la amo yo porque además de eso os lo van a agradecer en el alma todos los que están a vuestro alrededor ¿no? porque la gente que cocina siempre tiene mucha gente alrededor eso es lo mismo cuando en una feria ponen un jamón ¿no? y empiezan a cortar habrá mil cosas pero el jamón siempre está lleno de gente ¿no? pues la persona que cocina siempre tiene muchos amigos ¿eh? porque cuando el sol no vamos a tal porque cocina muy bien ¿vale? bueno esto está oliendo que no os lo podéis ni imaginar el olor que está saliendo simplemente también de la sitake la sitake ya os he comentado alguna vez que es una seta barata y que da muy buen resultado mirad ya la pintita que tiene ¿eh? simplemente mirad la pinta que tiene ya el guisadito esto es lo que yo le llamo guisaditos de lo que hay en la nevera de lo que se me ocurre pues tal pues con esto con unos garbanzos con un tal genial pues entonces vamos a dejarle si queréis un poquito que aunque yo creo que ya está para poderle echar el caldo que lo veáis le echamos el caldito y ya lo dejamos y cortamos un momentito hasta que ya le pedimos los garbanzos no no los vamos a echar porque son ya te digo que están cogidos acá te voy a poner el caldo un segundito y lo vamos a hacer así caldo de cocido caldo de cocido un poquito de agua hay que tener que ser un poquitín de pimentón bueno ya sabéis que yo soy de picante yo le voy a echar un poquito de pimentón picante vosotros echarle dulce pero yo le voy a echar un poco de pimentón picante ¿vale? pero le podéis echar dulce que a mí me gusta mucho el picante y a Julián también entonces disfrutamos muchísimo disfrutamos muchísimo si no con esta no la puedo con esta un poquito de pimentón picante que tengo ahí vale generoso una bolterita y ahora vamos a echarle sería un agua pero este agua como es de las setas va a tener un poquito más sabor ¿sabes? caldo de cocido pues también si tenéis caldito de cocido ideal seguramente tendremos que echarle un poquitín más de agua porque a lo mejor se queda suficiente suficiente tiene que dar un herborcito en cuanto cueza un poquito ya le echaremos los garbanzos lo vamos a dejar aquí vamos a tapar un poquito para que sea más rápido la la cocción ¿vale? un poquito de sal aunque le hemos echado sal a bueno no os podéis ni imaginar como huele bueno pues la fabada casi está he querido aprovechar porque como ayer refrescó y hoy también y ya quedan pocos días decimos otra vez la ensalada de arroz y empezaremos con mira esto ya está o sea hace nada 10 minutos no ha cocido ni 10 minutos es un plato de cuchara riquísimo de verdad probarlo y sobre todo que es un plato de aprovechamiento que es lo que quiero o sea porque es muy fácil cocinar o sea es muy fácil cocinar muy bien y decir a ver necesito que tengo tengo que ir a comprar tengo que ir a comprar esto 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 ya es que así es muy fácil cocinar hay que cocinar con lo que se tiene la felicidad no consiste en hacer lo que uno la felicidad a ver si me sale no consiste en hacer lo que uno quiere sino en querer lo que uno hace pues es lo mismo exactamente igual bueno pues ya está nuestro nuestro bisito ¿eh? los garbanzos simplemente que calienten un poco ya está ya está lo vamos a apagar y espero que lo probéis y espero que os guste y tenéis un plato más es un potaje digamos que es un potaje un potaje diferente pero una especie de plato de cuchara cuidaros mucho os quiero mucho y estaré siempre siempre aquí y siempre que me preguntéis algo sabéis que estoy a vuestra disposición sed felices y y y y